A continuación, el solista Darío Bolonjel de la ópera de Andorra, Miss Andorra, de Tuchillo. O Puglia, principessa Nella tua fredda stanza Morri le stelle Che tremano d'aloe De disperanza Maldivia, mistero, el dios, oi, de fe Que de nome mía el sol sabrá El oro sullado de guata Maldivia, mistero, el deos, oi, de fe 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Increíble presentación e interpretación de Darío Volantel. Nuevamente decir todo este maravilloso público que nos acompaña en mi teatro al aire libre del Parque de la Cruz. Un jueves santo de excelencia artística.